¡Hola! Bienvenidos a este vlog más, yo soy Mila y hoy les voy a hablar sobre dulces navideños o dulces navideños entre comillas. La verdad es que acá en Chile yo siento, y bueno sé que no soy la única, que no hay tanta, tanta, tanta variedad de dulces navideños o lo que hay. Y tampoco siempre es tan rico, lo mismo que para Pascua, Halloween, como que me cuesta mucho encontrar cosas. Así que les voy a mostrar qué cosas voy a usar yo para mis sorpresas navideñas. Obviamente hay muchas cosas que acá quizás no se ven tan navideñas como por ejemplo esto, pero sí hay maneras de empacar cosas. Y yo también les paso este dato de qué dulces tengo y qué voy a estar haciendo en algunos de mis tutoriales que van a ver, o acá en YouTube o en Instagram también. Así que para que vayan preparándose, para que saquen ideas, vayan comprando dulces, estas cosas yo encuentro que son ideales para la botita, para hacer un regalo envuelto en papel de scrap, ¿cierto? Como, no sé, hay muchas opciones. Entonces, ¿por qué partimos? Bueno, a ver. El clásico de los clásicos, de los más clásicos, que me encanta, son estos que son los Lepkuchen. Estos para regalar, bueno, tendrían que regalar el empaque así entero, porque son tal como se muestran acá. De hecho, les voy a abrir el paquete, pero no las voy a sacar. Pero así que va a sonar, va a meter mucho ruido, estoy seguro. Como que en cámara, suena peor, que en la vida real. Ups, rompí la bolsa. Ok, pero ahí los ven. Están en súper buen estado. Y estos vienen con mermelada de damasco. Son, mmm, exquisitos. Real, real, realmente rico. Son veganos. Y hay unos que vienen sin damasco, que el empaque es ligeramente distinto a los colores de acá al lado, por si acaso. Pero los dos son igual de ricos. El Lepkuchen. Estos son corazones de Lepkuchen, que es un tipo de galleta, que en realidad es esponjosa. Es como un kuchen. Es como queque. Es como queque. Exquisitos, muy especiados. Muy, muy, muy rico. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uf, demasiadas opciones. Por ejemplo, están estas cerecitas, que me encantan. Las encuentro ideales o para Navidad. Tienen rojo, tienen dorado, tienen cerezas. Estos cherry son, mmm, es una cereza con coñac envuelta en chocolate. Me encantan. Les voy a mostrar el empaque. Vienen así. Yo compré varias, porque siempre las uso para regalar. Eh, hago, he hecho tacitas de papel. He hecho unos tazones de papel. Les voy a dejar esos tutoriales si quieren empezar a hacerlos al tiro. Eh, así que, súper buena opción. Son muy ricos, a mí me encantan al menos. Otra cosa que encontré en el Jumbo, bueno, esto lo encuentran también en el Lider y cualquier otro supermercado, por lo menos acá en Chile. Si están en otros lugares del mundo, por favor, déjenme en los comentarios los links de los productos que suelen comprar en Navidad, porque me encantaría verlos. Estas cositas, me encantan estos dulces que trae el Jumbo, que vienen con estas tiritas para que tú lo amarres y lo cuelgues del árbol. Me tica colgar algunos el día de Nochebuena o algo así. Yo estos tengo algunos para poner en la botita, lo que sí, no los he puesto en la botita todavía, voy a esperar a que sea la Nochebuena. Y ponerlos ahí en la bota, una vez que ya estén llenas, porque no quiero que se aplasten con las demás cosas que uno le meta, así que esto va a ser de lo último que ponga en las botas de Navidad. Pero, son unos que tienen unos chocolates, acá tengo el empaque, vienen con estas cosas, espérame que va, vamos a hacerlo más saludable, ahí, ahí ya no tiene calorías. Con estos sellos, a los que uno ya se acostumbra, ya como que los ves y como que te da lo mismo. Vienen con licor adentro, esto es como un eggnog, ¿cierto? El típico trago gringo, como cremoso, ahí está, Advocats, se llama, que es un trago holandés, pero es muy similar al... ¿Clara de huevo? No es clara, al yema de huevo, no, sí, es como esa onda. Así que eso, no apto para niños porque tiene alcohol. Por eso me tínco y compré, compré dos packs, o tres, tres packs, porque quiero regalarle a mi familia, así que están... ¡Oh! Me encantan, vienen dos, cuatro, cinco. Sí, vienen cinco por empaque, así que tampoco vienen muchos. No me acuerdo cuánto costaban, pero si encuentro los links del Jumbo para dejárselos en la descripción, lo voy a hacer. Si no lo hago es porque no los encontré. ¿Qué más tengo? Ya, esto es para colgar del árbol, lo ponen en las botitas. O se puede hacer una cajita bonita, se le puede hacer una perforación y le pueden poner una mica, ¿cierto? Y que se vean como estos doraditos, se veía precioso. Está este chocolate Schochten, no sé cómo se pronuncia, no se habla el alemán, y todo lo pronuncio como que fuera en inglés. Ah, bueno. Este chocolate relleno de esta pasta de lotus, de estas galletas que amo, me encanta, me encanta. Ojalá trajeran esa pasta, acá a Chile la vendiera al Jumbo, pero es como la mejor combinación. Ahora, ¿qué hubiese sido perfecto en este chocolate? Vienen todos los cuadritos separados, son lo rico. Hubiese sido perfecto. Uno, que sea chocolate amargo y no es chocolate de leche, habría sido mejor. Y que sea vegano. Y precisamente porque es chocolate de leche, es que no es vegano. Así que habría sido ideal. Yo no soy vegana, soy vegetariana. Pero igual, si es vegano, mejor, porque también tengo amigas que son veganas y como que habría estado ideal para regalarles. Yo tampoco soy vegano. Esto yo diría que tampoco. Esto sí, definitivamente. Que me encantan estos cuadritos, chiquillas. Hay un montón de tutoriales acá en YouTube, si ustedes buscan. Que son exactamente las medidas de los cuadritos de Gear Daily. Así que les voy a dejar algunos tutoriales, si encuentro. O pueden buscar como Gear Daily Square Treat Holder o Treat Box o, sí, como Treat Tag. Buenísimo. Me compré una cajita, que es esta. Y vienen, ahí se puede ver como el color del, pero siempre es como el del empaque. Y venían, a ver, yo ya regalé dos, acá hay tres. Uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más o menos. Diez. Y este es chocolate amargo. Candy Canes, estos son de menta, los compré en de Candyland hace rato, eso sí. No son de este año. Espero que no estén vencidos, no creo. Porque tampoco los compré el año pasado, por lo tanto tienen dos años. Yo creo que aquí te va a pasar. O sea, yo creo que yo no los regalaría, por ejemplo. Pero yo si me los comería, los usaría en una receta para comer en mi casa. Así que, yo creo que no pasa nada. No sé si tienen, ay, no sé. No me aparece nada, como seguramente en la caja de donde venían. Sale como la fecha de expiración, pero bueno, yo los compré sueltos. No los venden por caja ahí, o por lo menos hace dos años no los vendían ahí. Otros dulces que les recomiendo, u otras cosas, a ver qué más tengo. Estas son las cosas que yo personalmente voy a estar usando en mis manualidades, regalitos que voy a incluir en la bota. Cosas que voy a estar haciendo de repente en Instagram, como les dije. O acá en YouTube también puede que incluya uno que otro tutorial de cómo empaco ciertos dulcecitos. Así que si les sirven estos datos, mejor. Si tienen más datos, chiquillos, por favor, por favor, por favor, compártanlos ahí en los comentarios, porque me encantaría saber. Otra cosa que les recomiendo son estas especias peculatius. Que son para galletas, las péculos. Que son unas galletas muy populares en Bélgica, en Alemania, en Holanda. Y las trae el Jumbo. Ahí ven el... Ven para queques, galletas, muffins, waffles, crepes, pan de Pascua. Así que miren, depende para 500 gramos de harina. Pan de Pascua se sonará a gusto. O sea, de verdad que sirve para un montón de cosas. ¿Yo en qué uso esto? Lo uso en las galletas, en los queques, en los batidos, en el café, el café molido. Nosotros tomamos café molido siempre. Y le echamos una cucharadita de esto, regio. Así que súper, súper recomendado. Hay otro que es Lepkuchen, que es para esto. Especias de Lepkuchen. También son bastante similares, exquisitas. Así que muy, muy, muy recomendado. Otra cosa, pasamos para terminar. Otro dato que les puedo dar es... Ayer vino una amiga y me trajo unos dulces muy bonitos. Los Hershey's, que también están buenísimos como para regalar. También me los imagino. Y me encanta que luce demasiado mi... Mi platito que lo compré hace poco en un anticuario. Un platito de vidrio. Miren qué lindo. Así que aproveché. Y lo estoy luciendo acá. Entonces, me regaló unos Hershey's, mi amiga. Y están súper buenos. Estos los veo así, muy Halloween, ¿cierto? Para Halloween. No sé cuántos sabores hay de estos Hershey's, pero quiero investigar. Y están estos que son rosados, que igual muy Navidad, con tonos no tan tradicionales. Y las cajas vienen muy bonitas, de hecho. Miren qué lindas. Este igual venía con el sello. El sello negro. Pero vienen con cintita, la cinta se puede reutilizar. Están muy buenos. Era este, que son dos de caramelo. Los naranjos y los rosados, que son de cereza. Y además, bueno, si es sabor artificial, yo sé que no es como lo más sano. Si tienen dulces más sanos, lo que sea, también nos pueden dejar en los comentarios. O, si ustedes personalmente prefieren algo más sano, pueden ver otros videos, porque seguro hay otros. Yo, la verdad, también regalo de estos en Navidad. Así que siento que en Navidad todo está pendiente. No sé ustedes, pero yo sí. Así que, eso les puedo contar, chiquillos. Tienen estos dulcecitos, como les dije, que se pueden colgar. Y tienen alcohol, como no los he probado, pero me tincan mucho. Diría que los he probado antes del video. Bueno, el otro día les cuento. Atentos a la historia, yo creo que los voy a probar pronto. Esto, que si esto lo probé, ya habría sido más rico con chocolate amargo. Pero si les gusta más el chocolate de leche, denle. Estos que me encantan porque son de menta. Se encuentran por ahí también, por favor, pásenme el dato, porque no he visto este año. No sé dónde hay. Estos son muy ricos. Es súper intenso igual este cacao. Yo no soy muy fanática del chocolate, pero siento que en esta época es como más rico. Esto. Esto se me encanta. Eso, chiquillos. Eso les puedo recomendar. También está la página de Merelo, que se cree Merello. Tienen un montón de dulces y todo. Muy bonito. No sacaron tantas cosas navideñas, pero tienen varias cosas bonitas. Les voy a dejar esa página, yo creo. Entre Lagos saca cosas bonitas, que ellos tienen chocolate, mazapan y mazapan. Así que me encanta. Eso. Así que los invito también a que ustedes dejen en los comentarios sus dulces favoritos. Los links, si son de otro país, cuéntenos. Y que otros dulces ricos encuentran en donde sea que estén en el mundo. Así que gracias por acompañarme, por verme. Que tengan un lindo mes de diciembre. Y para que se vayan preparando o con los regalos para la bota, sus autorregalos. O para poder seguirme en algunos tutoriales con algunas ideas. Nos vemos mañana con un próximo video. Chau. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. También puedes suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que te aparece en la pantalla. Y una vez que lo hayas hecho, te va a aparecer una campanita en la cual puedes hacer clic si quieres recibir notificaciones cada vez que suba un video. También podemos conectar a través de redes sociales. Y por supuesto que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!